¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Anutricional TV. ¡Qué gusto otra vez estar aquí con todos ustedes! Hoy que ya es lunes, estamos empezando una nueva semana, 11 de junio. Y bueno, pues muy contenta de estar con ustedes aquí nuevamente. Quien no me conoce, soy Mariana García Sarkis, nutrióloga y health coach. Y me dedico a enseñarles un poquito sobre lo que es alimentación limpia, control de peso y además sobre nutrición. Así es que pues bienvenidos aquí a mi consultorio, estamos totalmente en vivo transmitiendo por Facebook Live. Bienvenidos a todos los que lo están viendo en este momento y los que se están uniendo más tarde, pues muchísimas gracias. También lo van a poder ver posteriormente en mi canal de YouTube Anutricional TV. Por si aún no se suscriben, los invito a hacerlo. Así es que ¿cómo están? Pues qué gusto estar otra vez aquí. Y hoy tenemos un tema muy bueno. Hoy vamos a hablar sobre algo que a mí me apasiona, sobre algo que ustedes saben muy bien que es de mis temas favoritos. Y es la alimentación limpia o como yo le llamo, clean. Es el comer alimentos en su forma más entera, más natural y evitar todos aquellos alimentos que son procesados, que vienen de una industria, que en realidad no son alimentos. Los alimentos son productos alimenticios que pues las grandes empresas nos hacen creer que son alimentos, que deben de existir en la lista del súper que siempre estamos haciendo, ¿no? Todos los lunes. Pero la verdad de las cosas es que no lo son. Entonces, bueno, pues parte fundamental, perdón, parte fundamental del sistema que yo manejo y de la manera en la que yo les enseño es que ustedes aprendan cuál es la gran diferencia entre un alimento limpio, un alimento de verdad y el que no lo es. De inicio, bueno, pues para que les quede más claro, un alimento de verdad es el que viene de la naturaleza, es el que viene del suelo, de los árboles, hasta cierto punto hasta de animales. Y un alimento que no es, va a venir de una industria, va a tener muchos químicos, va a tener conservadores, colorantes, saborizantes, para que no sepa, digamos, a un alimento pues que sí es de verdad, pero no lo es. Entonces, vamos a tratar de empezar ya a hacer este cambio. ¿Cuántos de ustedes ya están así como que les llama la atención o no? Me encantaría que me lo dejaran en sus comentarios, en esta publicación o posteriormente ya si lo ven en YouTube. Si es que ustedes ya están siendo parte de este estilo de vida, ¿no? Que no es nada más el comer limpio, sino también es cómo vemos la vida de una forma mucho más positiva, mucho más alegre, siempre tratando de ver, digamos, que lo bueno a lo negativo. Entonces, bueno, tengo aquí los seis grados de comer clean y es como también una manera en la que yo les puedo ir guiando de cómo empezar este estilo de vida, de cómo empezar a hacer estos pequeñísimos cambiecitos sin pensar, no, eso yo no lo puedo hacer, eso verdaderamente es muy complicado, eso es muy caro. Y esto es algo que muchas veces me dicen, yo no puedo comer así porque es muy caro. Y quiero que ustedes lo entiendan, el que ustedes coman de una forma limpia no es caro. El que ustedes coman de una forma natural no tiene por qué ser mucho más caro de como ya comen ahorita. De hecho, quiero que ustedes, pues nada más comprendan la diferencia. En ocasiones yo les llego a mandar superalimentos, ¿no? Por ejemplo, la espirulina o el cacao o las semillas de cáñamo. Pero todos estos, digamos, que son un plus para llevar una alimentación limpia. En realidad, lo único que ustedes necesitan hacer es evitar alimentos que estén procesados. Evitar los dulces, las papitas, las donitas, los refrescos. Todos aquellos que de alguna manera, pues como les decía, vengan de una industria. Si ustedes están comiendo frutas, verduras, carne, pollo, pescado, semillas, aguacate, nutrijugos o nutrismudis. Todo esto en verdad ya está haciendo que ustedes estén optando por esta alimentación limpia. Aquí no se trata de ser, de llevar una dieta, ¿no? Con un nombre específico, de ser veganos, de ser vegetarianos o hasta cierto punto de llevar una dieta paleo. Aquí simplemente se trata de comer de una forma natural. Para lo que estamos nosotros diseñados, que es comer alimentos de verdad. Entonces, quítense esta idea. ¿Por qué no? Ustedes pueden comer limpio simplemente comprando en su mercado local. O comprando en tiendas donde a ustedes se les haga más fácil. Pero también, si quieren, si quieren de alguna manera, pues ir un poquito más allá. Pueden encontrar en muchas tiendas orgánicas alimentos, súper alimentos. Como son los que yo luego les enseño en varias de mis recetas o en mis programas. Y pues eso va a ser así como una ayudadita extra. ¿Sale? Entonces, bueno, pues empezando por ahí. Vamos a iniciar. ¿Cuál es el porcentaje que yo siempre les sugiero que deben de llevar para ya poderse denominar clean o limpios? Bueno, de entrada, para mí, un 80% de su alimentación debe de ser limpia y un 20%, pues digamos que no tanto. ¿Ok? Pero, ¿cómo llegamos a este 80%? Si ustedes ahorita ya están acostumbrados a comer alimentos que no lo son, pues vamos a empezar con un 20% antes de llegar a ese 80%. El 20% simplemente va a ser que ustedes, en una de sus comidas diarias, estén comiendo alimentos de verdad. ¿Cómo? Pues simplemente en su desayuno pueden hacerse un jugo verde o un nutrijugo. Pueden comerse, no sé, un huevito con verduras. Pueden comerse una tortillita y unos frijolitos salados. Y de hecho, esto ya va a ser una comida totalmente limpia. ¿Cómo sería algo, cómo sería un desayuno que no fuera limpio, por ejemplo? Pues sería un cereal de caja, ¿no? Como aquí en México le llamamos unas azucaritas, ¿no? Que tienen muchos azúcares, que tienen muchos químicos, que tienen muchos saborizantes. Y le ponemos leche de vaca, que bueno, ustedes saben que también parte de llevar una alimentación limpia es quitar lácteos. Por muchos factores que ya en muchos otros programas les he mencionado. Y tomarse un jugo de naranja de Tetra Pak, o uno de los que ya vienen envasados. Esto es un desayuno totalmente procesado. Es muy rico en azúcares, es muy rico en calorías. No tiene la misma cantidad de, la misma cantidad, perdón, de nutrimentos que tendría el primer desayuno. Entonces, para llevar un 20%, digamos que ustedes solamente necesitan empezar con una comida al día. Es súper fácil. Bueno, hasta llevarse, no sé, para media mañana, media la colación de la mañana o la colación de la tarde, una fruta y unas semillas. Ya con eso están llevando una alimentación limpia. ¿Cuál sería el 40%? El 40% me refiero ya a empezar con dos de sus comidas. Fíjense muy bien, dos, puede ser nuevamente el desayuno y la cena, puede ser las dos colaciones, puede ser a lo mejor en la comida y en el desayuno. Una comida limpia, ¿cuál sería? Una sopita de verduras hecha en casa. Acuérdense también que el comer limpio también implica que tenemos que hacer más comidas en casa. No tanto comida, pues de comida rápida, por ejemplo, no hamburguesas, no pizza, no hot dogs, no todo esto porque no es nada natural, ¿no? Evitar lo más posible estar comiendo todo el tiempo en restaurantes. Mejor llevarse su comida al trabajo que ustedes hayan preparado y que sepan exactamente qué ingredientes hay. Y bueno, podemos meter ahí una ensalada, unos pepinos, unas zanahorias, podemos incluir cualquier tipo de verdura. Yo les sugiero mucho comer también verduras crudas porque de esta manera vamos a absorber mucho más la cantidad de minerales, de vitaminas y de fibra que van a tener. Y para terminar, bueno, pues hasta podríamos comernos un postre súper natural que podrían ser unas fresas o una rebanada de piña o una rebanada de sandía. Esta sería una comida totalmente limpia. ¿Se fijan? Lo que les estoy mencionando no es nada fuera de que no podamos encontrar en cualquier lugar. Ahora, ¿cuál sería un 50%? Un 50% estamos ya hablando prácticamente de tres comidas que son limpias o en un momento dado de sus siete días de la semana, por lo menos estamos hablando de tres o cuatro días que ya estamos llevando una alimentación limpia. Aquí ya estamos tratando esto más como un estilo de vida. Ya no es algo así de, ay, bueno, voy a intentarlo, sino que ya en verdad estamos creyendo en lo que es la alimentación clean. También estamos tratando de ya meter alimentos para toda la familia lo más naturales posibles. No sé, como les comentaba, sopas o cremas naturales de verduras. Ustedes no necesitan ponerles ningún tipo, por ejemplo, de condimento como estos polvos norzuiza o necesitan ponerle algún aditivo, salsas procesadas que tienen muchísimo sodio. Por cierto, si no han visto el programa sobre el sodio, les voy a dejar la liga para que lo puedan ver terminando este programa donde les enseño la cantidad de sodio que tienen la mayor parte de los alimentos procesados. Si lo están viendo ahorita por YouTube, les voy a poner una carta aquí arribita para que también le hagan clic y lo puedan ver. Pero si es bien, bien notorio que cuando estamos nosotros consumiendo estos alimentos, pues el nivel de sodio que vamos a estar consumiendo es mucho mayor. Entonces, cuidado. En el momento que metamos alimentos limpios, nosotros tenemos el control de cuánta sal vamos a estar consumiendo. ¿Sale? Entonces esto también va a ser muy, muy importante. El número, el 60% es prácticamente cuando ya la gran mayoría de sus alimentos son limpios, prácticamente, todavía no al 100%, pero ya podemos decir que, ya nos podemos decir yo soy clean, ¿no? Y tú, ya podemos nosotros de alguna manera enseñar ya con el ejemplo a muchos de nuestros familiares y amigos lo que es comer de verdad, lo que es darle al cuerpo, lo que necesita para estar en óptimas condiciones. Y no tratarlo, la verdad, como basurero, o porque a veces tratamos al cuerpo así como que, ay, ahorita se me antojó este dulcecito y me lo como y se me olvida todo lo que está pasando dentro de mi cuerpo para que pueda ya sacar esta cantidad de sodio, de azúcar, de grasas artificiales. Las grasas trans también contienen muchos alimentos procesados. Ahora, vamos a pasar a lo que es el 80%. Aquí, lo que yo les puedo decir es que en 4 de nuestras 5 comidas ya estamos comiendo limpio. Ya, hicimos a un lado en nuestra alacena todos aquellos alimentos que vimos que eran procesados. Todos aquellos que tienen fechas de caducidad, así como de 2 meses, por favor, sáquenlos. Hagan una buena limpieza de su alacena. Saquen todo, porque a veces hasta tenemos cosas ahí de hace como 2 o 3 años, ¿sí o no? Revisen las etiquetas, revisen la caducidad. Si ustedes ven que un alimento tiene una caducidad de 2 meses, bueno, vaya hasta de un mes, quiere decir que es totalmente procesado. Quiere decir que tiene muchísimos conservadores para que dure tanto tiempo y no nada más en su alacena. En el súper, no sabemos cuánto tiempo estuvo ahí en una caja y después ya lo pusieron en los anaqueles. Así es que vamos a quitarlo lo más posible. Vamos a tratar de eliminar todo esto y solamente tener en nuestra alacena y en nuestro refrigerador alimentos que de verdad se descompongan. Se oye raro, pero esto quiere decir que van a tener vida, que nos van a nutrir, que así como nosotros como seres humanos tenemos un cierto tipo de, una cierta cantidad de años de vida, pues también los alimentos lo tienen que tener. Todo aquello que tenga tanto tiempo es porque es algo que está elaborado para que dure así y no nos va a hacer ningún bien. Acuérdense que todos estos químicos se quedan en el cuerpo y tarde que temprano va a haber un resultado por tenerlos ahí acumulados. Entonces, cuidado con esto. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, me han preguntado, yo quiero ser clean al 100%. Bueno, pues eso sería hasta para mí algo que me encantaría, pero créanme que no es tan fácil. El ser clean al 100% involucraría que nosotros prácticamente estuviéramos cosechando nuestras frutas y verduras y tuviéramos en nuestra casa una granjita. Y bueno, ya sería una situación en la que pues prácticamente nos dedicaríamos a eso. Sí podemos ser de un 80 a un 90% limpios. Sí, leemos etiquetas. No se vayan simplemente porque un alimento diga vegano o diga orgánico, que es lo mejor. Sí, el ser orgánico es algo muy importante porque no va a tener pesticidas, no va a tener químicos, no va a tener, pues no sé, ingredientes genéticamente modificados. Pero también tenemos que ver exactamente de qué otra forma está compuesto. Tenemos que leer los ingredientes, tenemos que buscar que no tenga nada añadido. Ahora, todo lo que es, por ejemplo, pues que no tiene gluten o que es vegano, también tenemos que analizar exactamente qué contiene. No se vayan solamente por lo que dice el empaque, lean, investiguen, fíjense muy bien. Tengo muchos programas donde analizamos etiquetas que también les pueden servir a ustedes. Entonces, sí va a ser bien importante nada más que tomen en cuenta esto. Yo me siento súper feliz que ustedes traten de comer un 80% limpio y un 20% no. Ahora, ese 20% qué podría ser para que ustedes también lo comprendan un poquito más. La leche, por ejemplo, yo consumo leche de almendra. A mí me gusta elaborarla en mi casa, me gusta utilizar las almendras, ponerlas a remojar y normalmente hago mi leche de almendra en mi extractor masticable, en el hurón. Pero en ocasiones no puedo hacerla, no me da tiempo o X. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, pues tiendo de repente a comprar leche en Tetra Pak. No es, por supuesto que no es la más limpia. Por supuesto que no es 100% clean. ¿Por qué? Porque va a tener ciertos ingredientes, porque viene en Tetra Pak y todas estas cosas. Sin embargo, yo sé que dentro de mi alimentación ese 20% va a entrar esta leche. No me tomo un cartón para mí solita. De hecho, un cartón dura para uno o dos días. Depende cuántos de nosotros utilicemos esta leche. Normalmente la uso para mis Nutri Smoothies. No, prácticamente es para lo único. De repente a lo mejor tantito temachi le pongo tantita leche. No, pero solamente lo utilizo para eso. Entonces yo sé que no es en cantidades muy altas. ¿Qué otra cosa podría ser, por ejemplo, un 20%? El atún. El atún en agua. El atún en agua, pues también de repente vamos a encontrar que tiene un poquito de soya. Que lo utilizan como conservador. No me encanta. De hecho, yo ya les he dicho que yo estoy en contra de consumir alimentos con soya. Pero si es en cantidades muy limitadas y no consumo el atún todos los días. Y bueno, pues trato de utilizarlo de forma moderada. Yo sé que ese atún va a entrar dentro del 20%. Ahora, no quiere decir que mi 20% bueno, voy a comer súper limpio y el 20% me voy a ir al cine y me voy a comer una montaña así de palomitas que están llenas de aceites hidrogenados y de muchos aditivos y demás. Esto pues no estaría tanto dentro de ese 20%. Ya nos estaríamos saliendo mucho. Pero digamos que son detallitos que ustedes pueden involucrar dentro de ese porcentaje para que también tengamos, digamos, esa opción y no sentirnos, no, no, no. No tenemos que ser perfeccionistas, no tenemos que caer en extremos porque a veces, acuérdense que cuando nos clavamos y cuando nos vamos a los extremos es cuando ya perdimos. Tenemos que saber muy bien hasta dónde sin llegar a exagerar y sin clavarnos. Entonces, esto va a ser bien importante. Ahora, otra cosa que quiero que ustedes entiendan es que esto lleva un proceso. Esto no es de un día para otro. Yo ya llevo prácticamente casi cuatro años consumiendo alimentos limpios, tratando de contagiarse a todos ustedes. Todos mis nutrirretos llevan este tipo de alimentación. Les doy recetas, les doy planes alimenticios y es la forma en la que yo les estoy enseñando que es muy fácil comer así sin la necesidad de llamarlo dieta. Esto no es una dieta. Esto es un estilo de vida donde estamos enseñándole al cuerpo y estamos cambiando, digamos, pues la forma en la que nosotros percibimos los alimentos. No es nada más porque me sabe rico, sino además de que sabe rico, sé que me va a estar nutriendo y me va a estar dando algo, que eso es vida. A fin de cuentas, los alimentos vivos nos van a dar vida, los alimentos muertos no nos van a nutrir en lo absoluto. Lo único que nos van a dar es el sabor inmediato, nos van a dar kilos y centímetros de más. Y lo peor del caso es que en ocasiones nos van a dar que tengamos el colesterol, los triglicéridos y la glucosa fuera de rango. Y esto, pues, obviamente nadie lo quiere. Acuérdense otra vez que los alimentos que son procesados van a tener mucho sodio y esto a su vez hace que aumente nuestra presión. Esto a su vez hace que aumente nuestra resistencia a la insulina porque tienen muchos azúcares y que se salgan de rango, como les comenté, triglicéridos y el colesterol mal. Entonces, espero que esto les sirva. A ver, ubíquense en dónde están 20, 40, 50, 60, 80% en cuál están. Este es su reto de esta semana, empezar con ese 20% e ir aumentando poco a poco hasta que lleguen a ese 80% donde por lo menos 5 días a la semana, si no es que 6, comamos limpio y solamente un día, que puede ser el fin de semana, comamos alimentos que no lo son tanto. ¿Sale? Les mando un beso. Muchas gracias por haber estado nuevamente aquí conmigo. Gracias a todos los que lo están viendo en vivo. Gracias a todos los que lo están viendo grabado. Y una vez más, les agradezco si comparten estos programas porque es la manera en la que ustedes me ayudan. Regalarme sus likes y suscribirse al canal de YouTube. ¡Muchos besos! ¡Bye!